Hola yonetros, ¿cómo están? En el video de como vieron aquí abajito en el título del video Hoy vamos a hablar de los placeres de la vida O cosas que absolutamente todos amamos Que vamos a hacer y nos vamos a alegrar Como si no empiezo mañana gritando y emocionados O alguna vez lo haremos O ya lo hicimos Así que hay que empezar con el video O sea, cosas que todos amamos O placeres de la vida Creo que voy a titular los placeres de la vida Hay que empezar con el video Que te encuentres dinero Ok, esto Todos, todos lo amamos ¿Por qué? Porque cuando te encuentras dinero en la calle Que vas caminando normal Que vas caminando feliz de la vida No sé No sé por qué hago esto Bueno, que vas caminando feliz de la vida Y de repente te encuentras dinero tirado ¡Gratis! 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 O qué tal Cuando estás en clase A gusto Y de repente ¡Pam! Tu maestro Escribe algo incorrectamente Y tú lo sabes Y absolutamente nadie en la clase Lo corrige Pero tú estás en ese momento Para corregirlo Y Pasa esto Es como Ok, alumnos Ahora ya sabemos Lo que hizo el hombre En la era de la evolución Bueno ¿Alguno quiere aportar una idea Respecto al tema? Sí Disculpe profe No Hombre lleva H Y usted lo escribió sin H ¿Ah? Ah, es cierto Perdón, perdón Ya saben Un error La humanidad Cualquiera 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 Detesto Que pase Es tener calor Y lo peor Es tener calor Cuando estás durmiendo Ah Pero qué bien Se siente hacer esto Tengo calor Ah Ah Se siente hermoso Absolutamente Todos amamos ganar Y eso es un placer de la vida O sea, no conocemos a alguien Que diga esto Hola, ayer te gané En el último juego De béisbol En la escuela ¿Cómo te sientes con eso? Ah Pues Está bien que ganaste Porque eres feliz A mí no me importa mucho ganar Pero lo bueno Es que eres feliz No Así que cuando a una amiga Le gano en un juego O en cualquier cosa Pero que le gane Quiero que se Que lo aprenda Y se lo meta aquí Yo Te he ganado Quiero dejarlo bien claro Oye, hacemos una carrera De quien escribe mejor Yo soy la reina de escribir mejor O sea Más rápido pues ¿Te animas? Pss Obviamente te voy a ganar Tres Dos Uno Ya Te voy a ganar Mira, mira Ya acabé todo Mira, mira Mira, ya acabé todo Te gané 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 Imagínate No sé por qué Pero nunca se lo toman Muy bien Bueno Esos fueron algunos Placeres de la vida O cosas que Solamente todos Nos va a pasar Y que vamos a decir O que te han pasado O que Ya te han pasado pues Así que Y que Te sentiste súper bien Por haberlo hecho Bueno Y esto fueron Algunas cosas Por las cuales La vida es genial Placeres de la vida O cosas que todos amamos Creo que le voy a poner El título Placeres que todos Placeres de la vida Y iba a decir Placeres que todos amamos Bueno Nos vemos en el Album Próximo video Nos vemos mucho Mucho Te doy Muchos Muchos besos Dar el like No porque yo lo diga Porque pancha el dulce Y nos vemos en otro video Pues así Nos vemos Bye Hasta Hola Cha Chao